Paula habla por teléfono con Artur y le está comentando de que Sebastián anda feliz porque se encontró en el aeropuerto con Gaviota y se fueron para San Andrés, que ella está feliz por Sebastián, que se imagina que él también. Artur le dice a Paula que si tiene algún teléfono donde pueda llamar a Sebastián. Esta le dice que no, porque están en una cabaña muy lejos donde no entra la llamada si no quieren que nadie los moleste. Pero aquellos dos se habían dicho que iban a volver muy pronto. Artur le dice que necesita hablar urgente con él, pero Paula le dice que no se va a poder, pues es mejor que se espere a que Sebastián vuelva. Paula le pregunta que qué es lo que está pasando y Artur le responde que les cayó la arroya, que está por toda la finca. Y Paula le dice que él le había dicho que eran brotes aislados, que qué había pasado. Artur le dice que se equivocó, que revisó otra vez y se dio cuenta que la arroya estaba por todas partes. Paula le dice que si eso estaba protegido por un oxicloruro. Artur le responde a Paula que las aspersiones no se hicieron como se debía, que Miguel había engañado a los obreros de la hacienda y que había vendido todo el oxicloruro. Paula se sorprende y Artur le dice que aunque no lo crea, que para colmo llegaron los representantes del banco y se dieron cuenta que la hacienda estaba llena de arroya y no quieren hacerles el préstamo. Artur le dice a Paula de que la finca va a estar en cuarentena mucho tiempo, que no se puede mover ni un gramo de café y que además tienen que quemar todos los cafetales de la finca. Artur se siente muy culpable, pues siente que no supervisó bien a Miguel, que no debió de estar tan descuidado con ese tema. Artur le dice que además los acreedores del papá de Lucía los van a rematar, pero Paula le dice que él no tiene la culpa de nada, que la culpa es de ella por ser una imbécil y confiar en Miguel. Gracias. 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 Gracias.